Buenas noches, esto es Talk Show por la parte de la televisión, quiero dar las gracias a Gonzalo Egas por un brillante reemplazo que me pidió tener cinco días de vacaciones conmigo, no es mucho, me encantó el club peinado, me encantó el brushing que te estás haciendo. ¿Te gustó? Pínchame, pínchame, pínchame. Chicas, también ustedes fueron brillantes, fueron increíbles, guapísimas, me contaron un montón de cosas y la rompieron en YouTube y en otros medios de comunicación. Y decir que Pedro, como bailarín, un tremendo colaborador también porque te iba bailando. Un tremendo panelista. Vamos a pasar, todo era cierto muchachos, partamos con el programa de hoy rápidamente, tiene que ver con algo que ya es casi característico en Poggy News, salvadas providenciales. No, no. Sí, pues hay gente que no se salve tiene mala cueva, le cayó una avioneta en la cabeza a un tipo en Florida ayer, acá no, pues mira, esto es una camioneta. Observen, pasó por arriba un grupo de personas, están ahí sentaditos en la cuneta, y oh, pero se comió uno, ¿lo vieron o no? Esos dos se salvaron como... Y agarró uno. Sí, pues, ¿y dónde está el otro? Ah, yo vi dos. ¿Dónde? Espératelo. Yo no vi el otro. Tranquilo, mira. Mira, uno, dos, hay tres. Ah. El de Blanco, ¿y dónde quedó el otro? Lo mató, lo mató Juan Carlos. No. No, no, ahí se ve, ahí se ve, al final. ¿A dónde? No, está exactamente debajo de la camioneta y sale. ¡Uy, qué buena! ¡Se lo puede! ¡Gala! ¿Sabes cuál es mi teoría? Es que el árbol levantó la camioneta y absorbió aparte el impacto y le dejó... Mira, mira, el árbol, mira, mira lo que pasa con el árbol. Claro, lo dejó más arriba, entonces pudo... Pero esto es lo que se llama tener toda la suerte. Como no la tuvo, como digo, un tipo que está en la playa con su hija. ¿Cachaste ese caso que pasó en Florida este fin de semana? No. Recogiendo conchitas con la hija. No. Y venía un avión que venía con Piper, que era el 72, que venía con motor malo, y el tipo elige aterrizar en la playa para salvarse. Imagínate que en una playa casi desierta le cae el avión en la cabeza. Mentira. Sí, porque esto pasó este fin de semana en Estados Unidos, en Florida. Y cuando te llega el momento... Es una mala, cuídate, ¿cómo te cae el avión en la cabeza, hombre? En fin, esto también es suerte, porque uno dice, oye, que me caiga un rayo si estoy mintiendo. Mira lo que ocurre aquí. ¡Me cayó! ¡Es Cancún! Habían salido recién de la agüita, se habían estado bañando, están saliendo de una selfie, y les manda el guaracazo porque estaban nada más húmedos. Tú cachai que en esas zonas de tormenta eléctrica, y ha pasado acá también, cuando empiezan los rayos, los relámpagos te dicen, salgan del agua, de las piscinas, salgan del mar, porque son transmisores de corriente. Y nos falta, oye, está lleno de chilenos que comienza a ver tormenta eléctrica, se está ahí bañando y todos salen corriendo y ahí se quedan. ¿Qué me ha pasado? Si está húmedo, si está húmedo, mejor agarra toda la pieza. Estúpido, fíjate aquí, mira, mira, está en la selfie y el momento oportuno quedó. Ahora no les cayó directo a ellos, si te fijas, cayó unos 10 metros más atrás en plena selva. Ahí está el guaracazo. Te pasaste motivo, esto ocurrió en Cancún, México. Te tengo otra, pero esta es más simpática. Mucha gente saca la selfie, que ya todos hablamos, pero ahora salió la... ¿Foto Bumper? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Foto Bumper? Es decir, yo me saco la foto, pero al fondo tiene que haber un famoso, que justo va pasando. Puede ser un actor, puede ser un cantante, pero si te toca a la reina Isabel de Inglaterra, mira, las chicas están ahí, y la vieja así como que se coló en la foto. Perdón, la Alteza. La veterana. Su Alteza. Se asomó. Como que ella es la que quiere salir en la foto, porque sale mirando como a cámara. Viendo a estas chiquillas revoltosas, bueno, ella era... ¿Está nida esa señora todavía? ¿Está nida? ¿Está embalsamada, quizás, por eso salió así. Va a vivir harto de la reina madre, vivió casi 100 años. Mira, pero ella tiene como 130. Se va a saltar, yo creo, que el príncipe Carlos. Se cooperó. ¿Pero cómo de nuevo? Se cooperó. Ahí va, de nuevo. Sí, pues ahí va la señora, porque esto fue a propósito de, como digo, una convención, de la Juegos de la Comunidad Britálica. Tiene cara como de Madame Tussard. Esa es un jugador de hockey, australiana. Es la cara de la concha. Es la foto de la otra chiquilla, ¿viste? Se sacan dos fotos. Sí, sí. Es la misma chiquilla. Pero la señora está muy interesada en lo que están haciendo ahí mis nietos. Y es feliz, ¿ah? Mira su sonrisa. Sí, es impresionante. Y es muy feliz en la cabeza de la señora. Mira, mira, este otro. También saca fotos y aparece la señora en todas las fotos de fondo. ¡Qué buena! Sí, simpático. Fotobomber. El fin de semana estuve en el mall y me pasó eso. ¿Con la vaina? Ay, tan famosa. ¿Quién estaba en la vaina también? ¿Qué personaje andaba? Me pareció lo del fotobomber. No, yo estaba, que no soy famosa ni nada, pero unos chicos como que se pusieron así. Yo estaba hablando por teléfono y era como para que saliera yo. Me pareció muy tierno. El tipo que no quede. Es un clásico. También no le mandó celulo. Es un clásico. Ya, ponte Ibe. Te querían hacer un fotobomber. ¿Cuándo ves? Sácalas, sácalas. Y va a traer las fotos. En fin, oye, quiero hablarles de una niña talentosísima que agarra un tema de S.R.A.I.R. Banda Trasher, liderada por Toma Araya de Valparaíso. Este porteño que está cabrón de 10 años toca este tema. Mira y escucha. ¡Won en salvo! ¡Broma! ¡Qué toca! ¡Qué velocidad, mira! ¡Qué pasaje! ¿Qué quiere decirte? Que todos mis sobrinos de S.A. hacen esto y más. Tocan el piano incluso al unísono con la guitarra. Bueno, ustedes también creo que es un juego en el fondo. No es que toque, está siguiendo lo que el juego le indica. Tipo Guitar Hero. Pero son otras plataformas, entonces le va indicando lo que tiene que tocar. Pero lo hace a una velocidad tal que el tema sale impecable. Y está con una base de fondo que lo hace aún más potente, ¿no? Está con su hermana que canta. Abajo le va indicando que lo hace perfecto. Sí, pues esos son los puntos buenos, digamos. Sí. Las veces que acierta con la... Y no es tan fácil. Con el punteo de guitarra. ¿No? Te lo encargo. ¿Qué lindo futuro le espera a estas niñas? Odyss se llama a esta niña con su hermana Kate. Aplausos de tu talento. Niñito de 6 años también. Te peinaste con el yo-yo. Esto es un video del año pasado, hay que decirlo. Pero hay que destacar que era categoría todo como un participante. Este cabrón salió sexto. ¿Qué se parece a ti, Pollo? El campeón tiene 24 años. Y este de 6 quedó en el sexto lugar. ¿Qué seco? ¿Cachai competían con los más capos? Claro, mira, mira, te hace la... ¿No ganó? ¿Cuál decías tú cuando el chico fue yo? No, yo te hacía el perrito nomás. ¿Me hacía el perrito? ¿Este chico no ganó? No, tiene 6. Es un mediocre. Sale. Elimínalo. Bueno, estos corresponden al Asia Pacific Junior Championship. Oye, como te dije, estuvo en el lugar el año pasado. Dejó la boca abierta con los asistentes de este niñito, con sus habilidades, capos. Debería estar estudiando. Exacto, ¿qué anda haciendo este cabrón? Para salirse de este lugar, no entiendo, tiene la vida más grande. Bueno, el japonés, Iroyuki Suzuki, de 24 años, todos profesionales y expositores mundiales de esta disciplina. Impresionante. Le dieron pelea a este niñito de solo 6, que es un aficionado. Oye, reparemos en la cara de felicidad del niño mientras ejercita con el yo-yo. Es una cosa, mira cómo disfruta. Míralo, míralo. Está concentrada, está concentrada. Oye, compadre, aquí se para en la esquina un omni... Aquí hay mérito. Una chica desesperada, frente a la posibilidad de que su automóvil le cursaron una infracción por mal estacionado. Estaba la policía. ¿Qué hizo? ¿Qué te lo dije? Ya, mira. Te ha pasado, te ha pasado. No se lleven mi auto. Se lo quería llevar a la grúa. No. Y decidí hacer una striptease para poder hacer que la policía se compadeciera de ella. Estás loco. Suéltenme la auto. Y aprovecha ese escenario improvisado para tratar de que los policías o las autoridades de automóviles que estaban llevándoselo por mal estacionado se compadecieran de ella. No. El resultado divino de ustedes. Le metieron preso. No, multa a más por ofensa a la moral y de la buena actitud. Oye, fíjate que el moderno es el método para subir el auto. Es con una grúa. No es con una grúa. Es con una... ¿Es como se llama esto? Como que la levanta con un tecle. Claro. El auto lo levanta si te fijas. Y porque te vais cocinar con el auto. Porque le voy a romper todo lo que es la dirección. Pero que es increíble. No tenemos eso. Claro, el auto es catalítico. Hoy día no te lo arrastran. Ay, si está en parking, imposible moverlo. Perdón que nos interrumpa esa conversación que están teniendo ustedes sobre la forma. Pero... Harto guapa ella. Oye, ¿y sabés qué? Sabe subir bien. Es como cuando uno sube el caño. Es la misma técnica. Kika. Que te agarráis de la raíz y te levantáis. Kika ha subido el caño. Perdón, perdón. Mi pregunta rápida y precisa. O sea, Kika, ustedes saben que se va a vacaciones. Sí. Parte de mañana es su último programa hasta mediados de agosto cuando vuelva de sus merecidas y exploratorias vacaciones. Pero siempre ha dicho que baile el caño como los dioses porque lo practicó. No, 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 que baile el caño como los dioses. Por eso, pero si estás poniendo... Kika, yo creo que acabo de ver de vacaciones. Kika, yo creo que acabo de ver de vacaciones. Kika, yo creo que no sabéis que me perdí. No, 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 Kacha que está las clases full aprendiendo, pero las tuve que dejar por el programa y todavía no tenía tiempo. Me gustaría saber hasta dónde llegaste. Las voy a retomar. Hasta dónde avanzaste, Kika. Hice algunos trucos. ¿Me puede poner de cabeza? ¿Tanto? Una cosa poca, pues, Kika. Una cosa mínima. Kika, 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 Kika. Una cosita poca, Kika, sí. Como despedida. Juro, juro que otro día vengo preparada. No, pues vengo preparada otro día. Más preparada que ahora, imposible. Porque estoy con pantalón, no se puede con pantalón, uno se agarra. Sí, se puede. ¿No? Sí, se puede. ¿Y con la pico? Sí, se puede. ¿Por qué no puede se puede? ¿Por qué no puede ser un caño? Yo eso te voy a decir. La primera clase cuesta mucho porque duele. ¿Qué? De hecho, te salen moretones. Los cambiamos de crema. ¿Quién los moretones? No, ya. No, 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 no. Pero en la primera clase ya te enseñan a preparar caño. Sí, o sea, para lanzar. Yo el primer mes me dolió mucho y me salían moretones y me costaba en él. Tenía mucha fuerza, pero no es fuerza, es la técnica del caño nomás. Como que va más allá, si tenés fuerza o no. Dicen como que muerde. De hecho, yo pensé que iban a haber puras callas como, no sé, ultra, deportistas, flaquitas y qué sé yo. Pero es más importante tener fuerza en los brazos o en las piernas. No, es la técnica, es la técnica. Kika, ¿sabes ni una posibilidad de descubrir algo de esa técnica? Hoy día no. Pero, pollo, fuera aeromáquo con pantalón no se puede. No, pero si vienes ahí, es una cosa poca a mí. La idea es que la piel te firma, ¿cachai? Bueno, ahora a esta altura aquí ando repoco pantalón, Kika. Yo creo que lo del pantalón. Dos semanas más y no es un triple pantalón de la Kika. Ese pantalón queda pocaso. No, Fuebra, espérate. Tengo una obsesión con los pantalones. No, no tiene pantalón, por eso no le podemos llevar pantalón. Pero si esto es full, no apollito. Esa es la tendencia que viene ahora. Ya estás de pie, Kika. Ok. Mira que... A la vuelta, a mediados de agosto. Mira, está timbrado aquí, ¿eh? Tengo que volver a retomar las clases, porque no lo he retomado. Kika, te lo van a recordar. En verdad que tengo que retomar las clases. Está bien, está bien. Bueno, a propósito, ¿y eso lo practicaste en el gimnasio? No, 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 en una academia especial. Bueno, porque acá esta chica va al gimnasio y durante el esfuerzo pide ayuda en los fierros. Pero... ¡No! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡No! Eso es una broca. El tipo se ríe, ¿eh? No va a ser, de verdad. Porque mira... ¡Ya, pero hay una... ¿Cómo no ejercices? Es a la charapoba. De repente hay ejercicios que dan orgasmos. Bueno, ¿qué? Bueno, sí. A mí nunca os ha pasado, pero he escuchado... Ese, ¿cómo cuál? Ese ejercicio en practicadas. Hay una abdominal, por ejemplo. Ese puede ser. ¡Reación! ¿Tú sabes qué? Ese... Mira, ahí está nuevo para arreglarlo. Oye, pero mira... Las patitas también. Ah, pero eso es... No, pero qué exagerado. No te detengas, le dices. ¡Vamos! No, pero ese es joda. Mira, no miren las imágenes. Solo escucha. A ver. No, pero hay un tipo que es la misma. Además, imagínate que se vuelve loco. No, y está levantando 10 kilitos. ¿Qué hace ríen? Uf. Ahí. Silencio. Miren. ¡Vas a tomar esto! ¡Vas a tomar esto! ¡Vas a tomar el show! 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 ¡Mátame, mátame! ¡Cacate! Bueno, pero así es la más famosa toda de la tenista Charapuva, que cuando saca y cuando responde, emite un quejido que es como de... ¿Por qué tiene que ser exclusivamente el sexo el quejido de sexo? Sí, pero el sonido del tenis siempre ha sido más o menos parecido. ¿Cuál? El saque. ¿Cuál es? Parecido con el pollo. Le hemos tenido el borde ya dos meses. Mira, ahí está. No, pensáis que los hombres también se quejan. ¿Por qué las mujeres no? ¿Por qué es ser tan machista? Sí, pero... ¿No viste los tipos cuando están...? Obvio. Sí. Además de que llega un punto que van a tomar cuando estés haciendo una pesa, en verdad, necesitas y todo... No, pero si, escúchame... Claro, porque el gemido ayuda. ¿Cómo se llama esta la que está ahí así? Pecho, pecho, pecho. ¿Ya, pero te escuchas cuando te abres? ¡Sí! No, pero fuera de la broma. Si estás cansado, como que es fuerte el desgarro que te provoca y... ¡Ay! ¡Cemido! ¡No, me salió muy... ¡Ay, me salió! ¡Ay, me salió! ¡Ay, me salió! ¡Ay, me salió! ¿Cacháis? Pero te pega un tirón. Y ese tirón como que duele. Y el gemido ayuda. Ayuda mucho a concentrarse. ¡Ay, me salió! Me pasó, Kika, perdón, porque me dijo la Kika, ese ejercicio... ¿Cómo se llama esto de bíceps femoral? Sí. ¿Bíceps femoral? Sí. Que a mí como que me dan cosas media sexuales, como orgánicas en la hueta. ¿Puede ser? Sí, yo he escuchado con el abdominal qué pasa. ¿Sí? Sí, yo también he escuchado con el abdominal. Ay, usted escucha nada más. Con el que uno está... Yo no... Ay, te diría... A mí nunca va a pasar. Pero uno que... El que te colgáis y levantáis las piernas, yo he escuchado qué pasa. No, yo he escuchado de uno que... El que vibra. ¡Ah! ¿No? Hay un aparato que... ¡Ah, la planta muy emocionada! Que se supone que te aprieta, pero algunos han dicho que la suelta. Pero te tengo... En algún minuto tienes que remecer y hacer vibrar ciertas partes privadas. No, y incluso las bicis. Perdón, pero sí que se ríen. Tú probaste ese equipo. Sí, la plataforma sí. No hablamos de lo que... No, sí, sí, no. No, sí, sí, no. ¿Y pasa algo? No, nada. Que hay que tener igual un poquito de tonicidad muscular. Es que te remece. Y porque si estás muy suelto te puedes jugar en contra y tiene que ser controlado y tantos minutos porque te vibra todo. Así que con mucha cuidada. Con un entrenador que te va a ir llanto. Claro, por tiempos y por grupos. ¿Hace cuánto no he ido al gimnasio? No, pollito, yo voy siempre. ¿Estás cerrado? Ah, no he cerrado. ¿Cómo lo sé yo? Es que no cambiaron. No están parados para preguntarme de nuevo qué hacía para mantener nación hoy. ¿Y qué dijiste tú? Lo mismo, porque voy al gimnasio, obvio. Nada. ¿No? ¿Va a la piscina? Sí, también. ¿Nada? ¿Estás nadando? Sí, también nado. ¿Viste? Pechito, crawl, espalda. Ah, pero adelante y nado, pero atrás. No, no, fuera broma. ¿Sí? ¿Cuál es tu...? Ah, no, de pechito nomás. De pechito. A los perritos. A los perritos también. Ok. Bueno, vámonos con este mundo loco, loco, loco. Quiero decir que en Nueva York es donde hay mayor concentración de gente excéntrica. Mira, fíjate, es la tercera vez que detienen a un Spider-Man. No. Este pajarón andaba por las calles de St. Louis Square. También hay gente disfrazada que se ofrece para sacarse fotos con los turistas a cambio de plata. Este cabello pedía 10 dólares para permitir que los turistas sacaran fotos con él. Pero, encontró que le excesiva la plata, lo fiscalizó la policía y le dijeron documento. Y el tipo se negó a identificar sin entregar algún papel que indicara quién era. Entonces la policía, viendo este comportamiento un poco violento y agresivo, que era más bien verbal, lo redujo, lo dejó tirado en el suelo y se lo llevaron. Y la gente, por supuesto, mira, como 20 policías para agarrar a un Spider-Man. ¿Por qué? ¿Es Spider-Man? ¿Es superhéroe? No, escúchame, en Nueva York son muy cuáticos. Cualquier cosa pasan 10 patrulleras. Son cuáticos. Porque hay una forma de dar una sensación de seguridad y al mismo tiempo de inhibir cualquier intentón de hacer alguna... Y no lo tomaron por carero porque está lleno de superhéroes sacándose fotos con gente. Pero si no digo que en último año van tres Spider-Man detenido. Un Superman y dos Batman. Queten a que tengan por hacer un Spider-Man. Me parece mucho. Se meten en la intimidad. Pero no hay igenis. Y zafó uno que está al fondo. Mira, espérate, si se alcanza a cachar. Anda un corporio. Anda un corporio que está cachando estas cosas. Me voy. Espera. Pobre Spadr... Un corporio que está lleno. Se enmascararon. El corpóreo silbando para arriba. Si por ahí andaba, yo lo vi. Si está lleno. Ahí están los corpóreos de Disney. Están los de Disney y otro corpóreo. Eran los colegas de él. No prestaron ropa. No prestaron disfraz. Escúchame, hace poco pasó esa imagen en Times Square, que es una zona muy turística. Estaban los muchachos muy jóvenes, de 10 y 11 años, que tienen una banda. Como de heavy metal, los muchachos tocan en la calle. Times Square. Estaban tocando y alguien los grabó así con una camarita glúfica casera, los subió a Youtube con chato. No te creo. Así llegó a la fama Justin Bieber. No van a llegar todos los cabros chicos. Ya hay con chato y todo el tema. Bueno, ustedes saben que estar desnudo a propósito de Nueva York es legal siempre y cuando que sea con fines artísticos, culturales. Usted puede andar a poto pelado y no se va detenido por ofensa a la moral y a las buenas costumbres, como suele ocurrir. Siempre y cuando esté haciendo un aporte artístico a la ciudad. Y eso fue lo que hicieron este grupo de un montón de gente que se juntó ni más ni menos que 40 modelos. Hombres y mujeres pintados por 30 artistas diferentes que salieron a las calles de Nueva York completamente desnudos, pero con cuerpos decorados con pinturas hasta el más mínimo espacio. Dejaban un pedazo de carne a la vista y se van todos detenidos. Está muy bacán la pintura. Está bueno. No, si hay variedad de cuerpos en un sentido artístico. Y colores de pelo. Body painting day. Body painting day. El día de los cuerpos pintados. Qué buena. Mira. Qué bien. Bonito. Además que tiene un estilo, un estilo bien particular. Tiene la pintura. Escucha, en la misma esquina de Times Square. Está buenísimo. Siempre están en la escalerita que se prende de colores. Además, mira. Es como Avatar, así como colores. Sí. Me recordó lo mismo. Es una amiga. La película Avatar. Siempre también. Con los colores, colores. Entonces de las calles de Nueva York. Pero es entre Miró. Propongo. A partir de esto, saludar a quien nos acompaña cada noche. Primero la pregunta de la previa Lafted con Vodka Ustinov. ¿De qué sabor prefieren ustedes? Pues yo prefiero el raspberry. Esquisito y rojo como la pasión. ¿Como rojo como tu vestido? Como vestido. Yo voy por el original con tónica. Ah, este sí, por el azul. Y a mí, pollito, me encanta la pera riquifresca, como yo. Con la pera cualquier cosa puede pasar. Oye, ahí está. Vodka Ustinov. El especialista en sabores la está rompiendo en Chile. Y por algo será. Conoces tú también sus exquisitas variedades. Raspberry Beer. Y por supuesto, el de la receta original rusa. Hoy vamos a probar, de hecho, original. Sí. Sí. ¡Jajaja! 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 Oye, te voy a decir de la previa Lafted con Vodka Ustinov. ¡Natalovia! ¡Natalovia! ¡Jajaja! 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 ¡Qué valiente! A lo mismo. Quiero decir que en un día yo no voy a contar esas cosas. ¡No! ¡No, no, no! No lo contí. No lo contí. El refresco diario vi era, pero mojito con Vodka. ¡Mira! Mojito con Vodka, me tomé 20 en un día. ¡20! ¡Sí! ¡Melo con Carlos! ¡20! ¡Con champaña qué rico! Fíjate que, y comiendo harto. Entonces ahí uno está parejito. ¿Cómo lo hiciste para llegar? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es el pronunciado. Subí 3 kilos. ¿Cómo en la mañana eran 4? No, pero solo... El transcurso del día G1. ¡Jajaja! 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 Así que, si quiere intentarlo, pruebe. ¡Un Vodka! ¡Claro! Es como un Vodka. ¡Claro! Un Vodka con Vodka. Eso está bueno para el bar de Pedro, Vodka. Los mojitos los voy a hacer con varios distintos. Mira, te vamos a esperar Kika a tu vuelta y vamos a hacer ese bar de Pedro. ¡Sí! Ahí tendramos copetes que sean de por allá. Bueno. Oye, a propósito de locuras, les tengo una investigación muy acuciosa y exhaustiva que hicimos en el equipo periodístico conformado por Jimena. Y que no vino. Y que no vino. Y que no vino. Y que no vino. Desarrollamos las competencias más extrañas que se producen en el mundo. Cuando Kika se de viaje va a Europa, probablemente va a encontrar con estos personajes que hacen pruebas tan disímiles y originales. Por ejemplo, campeonato mundial de buceo en pantano. ¿Y por qué es tan gordito? ¡Oh! Se ve un carajo. Y eso es para que floten. Es una zanja en un pantano. Esto se lleva a cabo. Es como un sumo. Te va a tocar ahora. En agosto se celebra en la ciudad más pequeña de Gran Bretaña. Es una zanja. Tiene 150 pies de largo y lo recorren buceando. Yo creo que no ven nada. Pero el chiste es que tienen que llegar de lado a lado con estos flotadores. Es una joda. Es una broma. Original total. Con máscara, aleta, snorkel. Propiciado por la Agencia del Medio Ambiente de Irlanda del Norte. Me cachaste, ¿no? Es un tema ecológico. Es para la conservación y mantención de los pantanos de la zona. De un fumetio, ¿no? Pero es estúpido. Por eso yo creo que tiene que ver con lo original. No, dije estúpido el concurso. O sea que es como... Mira. Irlanda, Escocia, Inglaterra. Tienen unas competencias. ¿Está verdad que en Escocia está el hombre más fuerte del mundo y están arrastrando las piedras? Uy, sí. De los leñadores. Bueno, te presento esta otra. Esto es en Gales. También esa zona. Estamos hablando todo Gran Bretaña. Es la carrera contra caballos. Hombre contra caballo. Guau. Me voy a creer que un par de competencias ha ganado el hombre. ¿En serio? Sí. Todo partió con una discusión en un bar. Estaban chupando unos amigos y dijeron, a que le gano el caballo. Y ahí se armó la carrera hombre versus caballo maratón. Bueno, este pueblo de los mismos gallos del pantano, como de los mismos creativos. De los mismos creativos. Bueno, ellos lo que hacen es que es muy exigente porque el campo atraviesa. Y en alguna parte fíjate que el hombre tiene ventaja por ser bípedo. Claro. Y el cuadrúpedo queda pagando. Claro. Es importante también decir que es por resistencia. Recorre exactamente 35 kilómetros. Anda poco. Maratón tiene cuánto? 42, ¿no? Un poquito más. Bueno, aquí, mira este veterano. 35 kilómetros es un cross country, como le llamarían. Pero hace no mucho, esta grasa de día acaba de 1980. Pero hace no mucho, el premio es un millón de pesos chilenos. No hace no mucho ganó un hombre. Al caballo. Esto fue el 2004. Y ahí se dijeron, oh, esto se puso buena. 23 millones de pesos es el premio hoy. Al ganador. Pasó de un palito a 23 millones de pesos. Así que ya lo saben, entonces. Y aquí estamos viendo otro campeonato insólito. Campeonato Mundial de El Guitar. El Guitar, El Guitar. Ah, esto está basado. Esto es tocar así. Claro, en eso que hacíamos nosotros tanto antes. Ya, pero este es un juego. Es un juego. Mira. A mí me gustaba eso, Juan. Todavía como... Esto en Finlandia. Todo comenzó en el año 96. Cuando una docena de amigos inventaron esto. Tanto tiempo libre para ser soberano. Escuchame. Primero... Hay dos... Tiene que interpretar dos canciones. La primera la elige él. Y la segunda se la propone... O la propone el público, el jurado. Para ver cómo se pide la canción. Pero yo lo encuentro buenísimo. ¿Está bueno? Mira ahí va. Hay que tener carisma. Sí, pues. Mira ahí viene. Claro. Buena, pues. La media producción. Sí. Sí. Tú el líder de los que toquen guitarra cuando está ahí bailando, ¿no? Sí, en los ratos. Y batería. No hay punteo. Punte ahí, sí. A ver. Mira. O sea, tú me podías decir, oye, que tu pie es más grande, porque tiene oficiadores, tiene convocatoria y tiene producción. Ahí hay trabajo, hay luces, diseño. Sí, sí, sí. Y entretenible. Cada loco con su tema. Es como un salón así, ¿no? ¿Viste ahí? Cuando bailo. ¿Qué mire el jurado? Para elegir al ganador. Energía, realismo y actitud. Sí, bueno. Me gusta tocar bajo, pollo. Buena chiste, ¿verdad? Sí, po. Yo me preocupo más del bajo. Ahí. Cuando uno... Y hay gente que... Más sofisticado, el bajo ahí. Ah, el contrabajo. Ah, el contrabajo. Es que Sting... Para... Para... En el tema Sting, tocar el bajo, el contrabajo. Que era como... Mira ahí. Yo toco... Yo toco el órgano. Ordinario. Está la Kika aquí. Más respeto de su visado. ¿Cierto de Kika y Ordinario? ¿Se portaron bien estos callos cuando no oscuro? Muy bien, pollo. ¿Verdad? Igual forma de esa ordenada, porque teníamos chivelitos. ¡Bravo! 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 ¡Pollo! No se te ocurra levantar la alfombra en comerciales. No se te ocurra hacer eso. No. No. Acá, de este lado, de este lado. De lado de acá. Oye, eh... Escúchame. La Kika, sin darse cuenta, hizo una mea promo de la 3 serie. Ah, pero eso todavía no sale. No, pero ¿cachai? Lo hace con su quillo. Esta cara se hace la loca y sale. Oye, estamos realizando otro campeonato mundial y este está bueno. De strip poker. También partió como una morada. Dijeron, oye, convoquemos... No sé, fue una broma. Dijeron, juguemos a strip poker. Y realmente agarró papa y se convirtió por la cantidad de inscritos. La cantidad de gente interesada en participar en un fenómeno. Y ahí llegan todos a jugar. Strip poker. Eh... Oye, en todo caso, el que gana sería 10 mil libras. Algo así como 10 millones de pesos. Está bueno. Está bueno. Es como el botoncito extremo. Dicen, la mayor diversión es que puedes tener con ropa o sin ella. Y en un comunicado que se celebró en Londres. Esto empezó el 19 de agosto del 2006. Y hoy día, te insisto, los interesados son miles. Se presentan todo tipo de personajes, po. Y los organizadores forrados. Todo el rato. ¿Cachai, no? Una strip poker. ¿En qué topamos? Están jugando un montoncito los weas. Pues sí, funcionó el strip poker. Dejemos una lc y la transparentemos esta cuestión. ¿Cuándo se da la Kika mañana? Ya, el viernes jugamos al strip poker. Porque con la Kika no... Y ese quedó pilucho. Mira. Que se perdió. 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 Y se perdió. Se va por el opuesto. Mira. ¿Sabes qué creo que en Chile? Fue el chiste. Fue el juego. Que en Chile funcionaría mucho eso. Porque funcionó lo de Tunic como loco. Y creo que sí, güey. Necesitan excusas además los chilenos. Necesitan excusas para... No saldrían sin excusas. Mira, lo que están viendo en pantalla es otra innovación también. Lanzamiento del celular. Esto partió en el año 2000. Una empresa lo propuso. ¿Sabes por qué? Una empresa de reciclaje. Entonces tu celular ya no te sirve. Ven a lanzarlo y desahógate. Y hay premio. Hay premio, premio. O don Francisco, sí. Premio, premio. Para el que lance el celular más lejos. No solamente bota neura. Bota estrés. Claro. Una empresa de reciclaje. Deben rescatar la avería. Tienen que hacer eso en la vida real a veces. Oye, la... ¿Cómo se promociona esto? Ven aquí a sacar todas las frustraciones y decepciones causadas por los equipos modernos. Ven a botar tu celular. Mira. Ahí están los competidores. Este. Y los metros que han alcanzado. Nunca la he tirado. ¿Qué? Yo lo he tirado. Sí, lo he tirado. Perdón. Paren. Paren la... Kika dice que una vez... ¿En qué condición y por qué arrojaste tu teléfono celular? Sí, yo lo he tirado. Y uno lo cuida la persona mucho. No, sí. No, el mío. Pero es que fue demasiada la rabia. ¿Contra alguien o contra alguien? Contra alguien. ¿Qué le hicieron? Diga el nombre, diga el nombre. ¿Qué te hicieron? ¿En qué clínica atendieron a ese cabrón? No voy a decir el nombre. No. No se lo tiré a él. Él no estaba ahí. Ah. Fue por teléfono que me enojé y... ¡Pam! Pero perdís tú nomás. Sí. Perdí yo, pero es que en ese minuto no lo controláis. En ese minuto te querís desquitar nomás. Sí. Sí. Y no hay nada. O sea, de verdad sirve. ¿Sí? Sí. Espera. Y si justo te la sándo y se acabas de escuchar... ¡Perdón! ¡Te amo! Claro, claro, sí. ¡Se va! ¡Mi amor, te amo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Estoy a pasar Oscar ahora! ¡Ah! ¿A dónde? ¡Oh! Oye, ¿tú sabes que esa competencia tiene que hacerse de día? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar claro? Y yo te... Perdón. ¿A quién le mandamos una factura a esto? Aquí nombran marcas con una desfachatea. No, yo me refiero a que tiene que haber mucha luz de día. Sí. ¡Claridad! ¡Claridad! A ver dónde llegó el celular. Sí, no te quedan las llamadas perdidas. Y para ir cerrando estas competencias trambóticas raras... Esta está buena. Fíjate que... ¡Dame la mano! ¿Tú echabas? ¡Gallito! ¡Ah, sí! Un, dos, tres. ¡Gallito inglés! Acá se hizo... Escúchame. Pero con los pies viejos. Con los deditos... ¡Mira! ¡Mira Gonzalo! ¿Cómo? Sí, pues este... Se llama... ¡Lucha! ¡Creación! Escúchame. ¡Creación! Se llama lucha libre de pies. ¿Y cuál es la idea? Están haciendo... ¿Apretando? Claro. ¿Cuál es la idea? En lucha libre de pies. Sí, difícil. Esto... Lo desarrollaron... En un bar... Con unos clientes aburridos. ¡Qué ocioso! Sí, pues. Y lo generaron en el año 76. ¡En Inglaterra! Y consiste en apretar... Los dedos del otro. Lo pintan ahí. Es que... Es un gallito de dedos. Quizás tirarlo para el lado, ¿no? ¿Qué es? Es un gallito. ¿Cómo sería eso? Yo creo que es apretar y el que ya no aguante el dolor se pierde. ¿Pero podría apretar con los dedos? Mira, mira, mira. Yo creo que es con un gallito de dedos. Eso se puede hacer. Podría ser de las que abren los dedos, pero... ¿Apretar? Si se puede. Es cruzar el dedo gordo con el otro. Y después de eso... Ah, parece tan fácil. Mira, mira ahí. Y ahí el gallito. Es una lucha libre de gallito. ¿Viste un gallito? Ahora te pueden quedar el dedo gordo, ¿no? No, y si el otro no se lavó el pie y viene odiondo a... Y además si se presenta alguien con un dedo sin duda. ¿Y pie de atleta? No, no, es así. No se tuviera pie de atleta. No, no, es así. ¡Claro! Un cuanete. Con hongo. Nooo. Mira la frase dice que es como el gallito. Tienes que voltear. Yo también creo. Hay que voltearlo. No te da. Si es que voy a llegar a hacerlo, voy a llegar a hacerlo en la casa. No te da. Oye, hay gente que tiene montado el dedo gordito. Si, po. Si. Hay gente que tiene montado un dedo en ese mano. No, no, no. No, no, no. Como tiene tapa, la abres y cierras cuantas veces quieras y sin que se le vaya el gas. Muy bien, extraordinaria. Ya lo saben entonces, además lejos, la más rica. ¡Sí! Así es. Una Mr. Big 600, energía para todo el día. Mr. Big tanta energía, no cabe en el ata. ¡Qué rica! Sí, Mr. Big 600. ¡Exquisita! Y con tapa, buenísima. Oye, qué rica es. ¿Qué es esto? Esto es la sección. ¿Por qué aparece esto aquí de nuevo? Es la sección que hacemos todos los días lunes de artes marciales mixtas. ¿De artes qué? ¿Marciales? Es que tenía Mr. Big. De artes marciales mixtas en Talk Show. Y hoy día les vamos a hablar de un grande. Quizás, como digo todos los lunes, uno de los, libra por libra, mejores peleadores de las artes marciales. Hablamos de Dan Henderson. ¿Qué? Peleador americano. Así es, peleador norteamericano de 43 años el día de hoy. 43 años y compitiendo. Ah, no está retirado. Mira, campeón del Pride. Campeón de peso vuelta en el Pride. Campeón del UFC 37. Mira, lleva desde el año 98 peleando en el Ultimate Fighter Championship. Y su última pelea la hizo el año 2013. Realmente impresionante. Un récord. Escúchame. Pero de loco. Realmente uno de los... Dicen que una pelea de Dan Henderson contra Mauricio Rúa fue la mejor pelea en la historia de las artes marciales mixtas. Y aquí estamos viendo una pelea... Bueno, una... Unos highlights que son de distintas peleas. Tanto en el Pride, como en el Strike Force, como además en el Ultimate Fighter. Yo siempre te hago tantas preguntas. Y esta pelea... Mira, Pollo. Sí, la cacho, pero quiero que me explique. Aquí hay categorías también. Hay categorías por peso. Esto es peso welter en el Pride. Igual que el boxeo. Light Heavyweight. Está peleando... Porque a veces te digo... Vanderlei Silva contra el peladito. Pero eso me... Son categorías más amplias en términos de peso porque yo veo... Mucho más amplia que el boxe. Mucho más amplia. Por eso, porque son tipos de... Notoriamente más... Voluminosos uno que otro. Exactamente. Tienen mucho más... Margen. Mucho más margen que en el boxeo. En el boxeo, no sé, deben haber, no sé... Veinte categorías. Acá creo... Depende del torneo. Creo que hay ocho categorías. Bueno, Dan Henderson pelea. Le voy a mostrar una pelea con Vanderlei Silva. Uno de los knockouts más brutales que... Es el brasileño, ¿no? Brasileño, Vanderlei Silva. ¿Cuánto pesan estos tipos más o menos? 200 libras. Están ellos. Pasan desde las 185 libras que son como... Cerca de 90 kilos, un poquito menos de 90 kilos. Hasta las 200 libras que es casi los... Yo llegué con 90 kilos, pero no me veo como estos gallos. Lo que pasa es que mucha masa muscular como yo. Están prácticamente... Gracias. Ellos. No tú. Ellos. Mira. Esta pelea la termina ganando. Ese mancanso me gusta. Mira acá el knockout. Mira por favor. Mira Zurdaz. Toma. A piso. Vanderlei Silva. No, ahí lo remató. Qué malo. Y fíjate lo compenetrado que está en la pelea. Que le mete el zurdazo. Va cayendo. Y una vez que cae. Él ya va encima de Vanderlei. De nuevo. Para ponerle con el antebrazo un... Quédate dormidito. No te levantes. Y que no te conviene. Ese mangaso que están así. El gallo se da vuelta así. ¿Viste como lo dejó? Ese muy canaño. No se espera. No se espera porque... No, pero pensé que está haciendo el quite. Me dice... Ay, no me quiere mirar. Y no. Pues se está dando vuelta para pegarte con esta parte. Exactamente. El guardazo. Anderson. Eh... Compleador del arte marcial en mixta. Búscalo. No se comprende. No se comprende. No se comprende. Me aporta del arte marcial. Bueno. Pollo. No solamente vamos a hablar de Ann Henderson. Sino que nosotros todos los lunes tenemos un desafío para Flavia y para Fran. ¿Desde cuándo empezó? Desde el día que tú no estabas. El día que tú no estabas. Nos desafiaron. La gracia de esto es que nosotros vamos a presentar un video a continuación. Para usted que está en casa también. Si está con su pareja. ¿Puedo pedirle una quica? Ah, solo mujer. Esto es. Esto es una técnica de Jiu Jitsu en la cual la chica que está en este momento saltando está haciendo una pasada para dominar la posición por la espalda. En inglés le llaman la... Pass Wilson o Wilson Pass. Que es la pasada Wilson. Te fijas que está en una posición ventajosa. Y lo que hace es pasar a una posición aún más ventajosa porque puede llegar a someter si ocupa de buena manera los brazos. Y eso es lo que yo quiero que esta noche acá en nuestro tatami... Este tatami es el tatami Palomas y Fuentes. En el tatami Palomas y Fuentes quiero que lo reflejen. Pero esta dominación... ¿Qué onda? ¿Cómo? Nos encantan los desafíos. Es un desafío. Así que estamos dispuestas a aprender. Por favor, vamos a pararnos acá. Pero cuando la chica, pregunto yo. Bueno, cuando la chica diga que sí porque siempre dice que no. Claro, cuando se anime. Entonces... Vamos a replicar esto. Chicas, por favor, al piso. Esta, esta es... Como podemos ver, detengámonos acá. Pero yo estaba... Hay una competidora, tú estás muy bien ahí. Una competidora que está... ¿Tú quedaste ahí? Eso. Una competidora que está en cuadrupedia. Ya, ahí. Cuadrupedia. No, está en posición... No, escúchame. Está con cuatro puntos, está con cuatro apoyos. Así se dice. En cuatro. O en cuatro. Lo que está haciendo en este caso... Apoya tu pecho acá arriba. Lo que está haciendo en este caso, la Francisca, es tratar de manejar la posición. La posición de ventaja la tiene Fran. Y para marcar puntos... Te digo, la mejor posición aquí la tengo yo, compadre. Sí, pero estamos hablando del deporte. No, yo creo que la tiene el Memo, pero no importa. La gracia de esto es que en esta posición la Fran va a pasar a su espalda y va a pasar a una mejor posición y va a marcar puntos en la disciplina del Jiu Jitsu. ¡Qué miedo! A la de tres. Tres, dos, uno. Haz la técnica, por favor. Mira, va a pasar su pierna... Y mira... Y mira... DJ, esta música no corresponde. Nos vamos a... Oye, para. Si le metes las piernas... Claro, exactamente. Lo que hace es que trata de abrir las piernas en este caso. Mira, mete el pie para acá. El pie para acá, Fran. No, pierna con pierna, sin cruzarlo. Como patito. Abre las piernas como patito. Eso. Ahí está. Eso es lo que tienes que hacer. La pasada Wilson. Vamos a hacerla una vez más. Volvamos a la posición anterior. Volvamos a la posición anterior. Se rindió la Fla, se rindió. Fran, ponte acá. Ya. Ponte acá. Esa es la que acabamos de ver. Esa es la que acabamos de ver. Fíjate, la gracia, ponte de nuevo Fla. ¿De nuevo? Sí, una vez más, por favor. Es que, estando acá, hagas esto. ¿Qué tanta ropa aquí? Sáltas encima de ella. ¿Te das cuenta? Como un caballito de nuevo. Sin pisarla así. Cuidado. 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 Maravilloso. Maravilloso. Le cruzas el brazo. Le cruzas el brazo. Le cruzas el brazo. Le cruzas el brazo. Y traten de levantar la frente mirando todo lo que es el universo. Ya. Esa es la posición pasada. Y los pies, las piernas. Cruzas las piernas abajo. Ya. Ahí está. Ahí está. Esta es la pasada. Yo con Marito, puntaje. Le doy al tiro con un punto. Un punto por la pasada. Chicas. Terminamos. Muy bien. Esta es la primera. Es la primera. Oye, agradezcamos al tiro por el tatami. A Miguel. Don Miguel, muchas gracias por su tatami que nos está prestando acá en Talk Show. ¿Cómo? ¿Prestándolo? Sí. No, pero prestando perfectamente. Prestando perfectamente, Don Miguel. ¿Cuánto desafío va a hacer con guantes los combitos? Cuando te sumes tú. Ya. Hagámoslo. Yo lo hago para golpes. Sí. Yo pregunto que sea cuando la Kika haga el baile el caño. Lo hacemos con el 15. Ah. Una técnica más. Tírame el video, por favor. Chicas, atento con esto. Vamos a hacer un triángulo. No, ya. Escúchame, esto es un triángulo que ustedes ya lo han hecho. Pero en vez de ejecutar el triángulo, hacemos una barrida. Pasamos a montar a la chica. Son rusas. Ahí está montada. Y mete el brazo y luego hacemos esta asfixia que también le hicimos nosotros. Doblándola el cuello de ella y con su propio hombro se va a asfixiar. Mira, este triángulo ya lo hicimos. Ahora giras. La que está abajo gira hacia la izquierda, la que está arriba hacia la derecha. Y aplica esta asfixia. ¿Son capaces de hacerlo, chicas? Vamos. La desafío. Muy bien. ¿Quién va al piso? La FLA. La FLA. FLA va a aplicar la técnica. Ok. Tú giras por tu izquierda, FLA, y tú por tu derecha, Fran. Oye, ¿podemos aprender nosotros también? Yo creo que es más entendido que lo hago. ¿Quieren hacerte dos? No, no, no. ¿Ustedes dos? No, mejor mío. Ah, porque mixto no se puede, ¿eh? ¿No? ¿Qué? ¿Esta es más allá de mixtas? ¿Mixtas? ¿No se llama mixta? Sí, lo que pasa es que más que mixto es mezcla, no mixto. Está mal traducido. Ya, chicos, vamos. Ya. Ya. La posición. ¿Recuerdas que hacemos el triángulo? No. Tienes que meter... Exacto, ya. Cruzas la pierna para acá. No. Mira, abre acá. Ahí. Ahora, lo que tú haces es... Tú te giras, tú te giras hacia allá. Sí. Eso, pasa. Dale, dale. Muy bien, mira. Muy bien. Espérame, espérame. Ahora, el brazo... Ah, se te quedó un brazo afuera. Ay, que se le quedó el brazo afuera. No importa. Mete el brazo, Fran. Y ese brazo... No es bueno que se le quede el brazo afuera. Y ahora, tomas la nuca de tu compañera. Hazla con las dos manos y... Cuando ella haga... Ahí está. ¡Tocó, tocó! ¡Detente, detente! Casi la perdemos. Casi la perdemos. Alarma de e-mail. No hay, no está. No está. Repliquémosla una vez más. ¿Tenemos tiempo? ¿Alcanzamos por esta técnica maravillosa? Sí. Chicas, una vez más. Pero ahora le toca la... No me... No creo que... ¿Quieren cambiar la técnica y que una vaya abajo? Ya. Ya. ¿Te gusta esa posición? ¿Por qué me quedo las piernas arriba? Sí. Porque no metiste un brazo. Te quedo un brazo por dentro. Mira. ¿Y el brazo? ¿Cómo lo sigo? Este brazo, mira. Este por acá. Este brazo adentro. Este adentro. Exacto. Entonces, tú cruzas por acá. Ahí. Ahora, tú te giras por allá. No sueltas el brazo. Perfecto. Ahí. Exacto. Este brazo para allá. Ahí. Y levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Y abre el rulo. Y... Está bien, está bien, está bien. Tocó, tocó. Tocó. Esa es la técnica. Un triángulo de cuello con barriga. Pasa, no puede meter el triángulo, la barre y hace una palanca con el brazo. ¿Le gustó? Me mató. Pica, Pica, Pica. Pica, Pica, Pica. No hay problema, te lo puede sacar. Oye, pero espera, fuera de broma. Es impresionante porque no hace falta fuerza. No. Es solo técnica. ¿Viste? Nada de fuerza. ¿Viste? 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 Es la tacha personal para jugar? Cuando estás cruzada acá arriba. Ya. Tú te acercas un poco hacia ella, Pica. Baja un poco. Perdón. ¿Pueden ser tres? No. Es otro deporte. Pasaba otro deporte. Ya. Lo que vas a hacer en este caso es... Perdón. Este brazo... Así. Eso es. Ahí. Ya. Cruzas para allá. Ahí. Apreta. Espérate un poquito, Fla. Ya. Ahora gírate para allá tú. Déjate caer. Vale. Está bien, está bien. Ya, perfecto. Perfecto. Va bien, va bien. Ahora ese brazo ahí. Y ahora levantale el cuello. El pelo, el pelo, el pelo. Ahí está. Levantale el cuello. No, perdón. Y ahí, Pica, toca. Toca abajo para que no te hagan daño, Pica. No salgo más de vacaciones. Muy bien, tocó. ¿Tocó? ¿Te das cuenta? Esta técnica la estamos aprendiendo. Es un barrido con triángulo. Le quedé con el pelo atrapado, pobrecita. Ya, pero lo entendieron la lógica, no? Sí. Tú estás arriba y te pasan a barrer y luego te asfixian. Listo, tenemos que hacer un viaje. Hagámoslo, hagámoslo. Me comprometo. Yo le tengo los paracolpes. ¡Pero y pollo! 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 ¿Se animan o no? No, porque tengo pantalones nuevos y quedan muy apretados. Ah, por los pantalones. Oye, en el blanco me he hecho la televisión. Bien, ah. ¡Pero y pollo! ¡Pero y pollo! ¡Pero y pollo! Te digo algo que voy a decir un detalle. ¿Cuál? Me parece que a las chicas les queda bien y les queda sexy. Pero para un hombre es una posición muy indecorosa y poco sexy. ¡Pero! 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 ¿Qué hacía ahí? Espera, espera, voy a hacer algo. Solo para demostrarlo. Solo para demostrarlo. Solo para demostrarlo. ¡Pero grotesco! ¡Pero grotesco! ¡Pero grotesco que sería esto! ¡Pero! 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 ¡Pero grotesco! Es muy rey. ¡Pero! 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 ¡Arrudillo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero mira! ¡Pero espera! ¡Pero espera! ¡Pero mira! ¡Pero escucha! ¡Pero escucha! Fuera de broma, esta posición... Mira, si tu le cruzas las piernas pollo... Escuchame. No, esta posición, tu lo tienes en la guardia a él... La posición de él es de ventaja, pero tu lo tienes en la guardia. Tu tienes que cruzar las piernas para que él evite movilidad. Ahí. Eso. Ahí tu metiste el gancho. Para que él pueda moverse en él Esto huele a peligro No, no, pero haciendo lucha Si estuvieramos haciendo lucha Esto es mejor ¿Y yo qué le hago al pollo? Primero suéltense la mano porque parece que están enamorados Estamos luchando ¿Cómo se llama la cachacascan? Cachascacan ¿Qué hago yo ahí? ¿Disfruto? ¿Y yo qué hago? No, besan, no Es que si están luchando le podría aplicar alguna técnica que no sabemos Pero podrían meterle una palanca al brazo Tú lo que tendrías que hacer Mira, quédate ahí, quédate ahí Esto es como Masu González Tú para abrir acá, mete el codo aquí Mete el codo y empuja Así, muéte No, ya no Así, ahí sí se rompe ¿Qué está haciendo? Luego le metí en la otra ¿Qué está haciendo? Y por ejemplo, pasáis la pierna por acá Lo sacáis a él Y tú pasáis a 100 kilos Y pasáis a 100 kilos acá Me regalé Y después hacemos un montóncito Cuidado con el cata Cuidado con el cata Más fuerte Esta no me la va a creer nadie No se siente, no se siente No te sentí, es verdad Oh my God, oh my God Se pasó Extraordinario Bueno, no lo hagamos más Bueno, me sienta Pero en serio ¿No hay pruebas mixtas? ¿Cuándo son chicos? ¿Los niños que hacen jiu-jitsu de niño a niño? ¿Pero se los son más chicos? De bandera la Kika Chicos, chicos Te pasaste con los zapatos Te están estafando Hoy se pasaron, me encantó Me encantó Sí, ahora tengo que pensar lo siguiente Todo ejercicio, todo deporte, toda actividad Tiene que ser acompañado de una buena forma de hidratarse ¿Qué mejor que hacerlo con 8 vertientes? El agua en afuera existe y es 8 vertientes Agua prima y natural con y sin gas Libre de sodio Re importante ¿Te leyeron muchachos que se está retirando hasta la sal de las mesas? Sí, señor Es porque 25.000 personas mueren al año en Chile Es producto de los problemas cardiovasculares que genera el consumo excesivo de sal Por lo mismo que beber agua libre de sodio es mucho mejor Ya lo saben entonces El agua más pura existe, hidrata, calma y da vida 8 vertientes, agua de vida Pedro, aquí tiene la sin gas Y recuerda, para lo que le gusta también está en versión con gas En estos envases de medio litro, libres de sodio como te contaba, agua prima natural, con gas y sin gas 8 vertientes, el agua más pura existe Siempre que termina el programa me llevo uno y al otro día voy al gimnasio ¿Me está bien? De verdad, sí, un gran sabor Ya lo saben entonces, 8 vertientes Lo acompaña, importantísimo Oye, ya viene la Kika que se va de vacaciones mañana, se la merece Pasa mañana, mañana tengo mi examen de teatro Ah, de vera, pero este el examen es del fin de semestre ¿Qué onda? Fin de semestre Ya, una escena clásica Soy una niñita de trata blanca que le quedo gustando por la plata Ah, bueno, opa Oye, ensayemos acá La escena es tuya, Kika Pero no, la escena no es en acción ni nada Eso es como... Ah, bien brillo Una pelea entre dos compañeras más de ella Que ella trata de decirles... ¿Alguien va a grabar eso? No sé, no creo Tenemos cámara En fin, les quiero hablar de lo siguiente Las chicas han preparado con este atuendo tan especial que tienen Precisamente, tan bonito, de ropa Porque es ropa deportiva Pero hasta la ropa deportiva tiene colores Así es, es que los colores en la ropa ¿Ya? Sí, significan una emoción De repente nos despertamos contentos, felices Y nos colocamos un tipo de ropa Un color distinto Depende del estado anímico Cuando estamos tristes Depende del ánimo, la personalidad Del día De lo que tengamos que hacer ¿Cómo lo que tengamos que hacer? Sí, porque si tenemos una entrevista de trabajo Tendemos a vestirnos un poco más formal Con colores formales Claro O si vamos a salir con algunos amigos Un poco más sexy Algún color más insinuante ¿Y si un amigo con ventaja? También Algunos encajes Ahí hay unos colores que vamos a indicar a continuación con Fran Para que tengamos una buena cita Y no hay biombo No hay biombo junto hoy día Ahí está ¿Cómo que no hay biombo? El blanco Opa ¿Por qué el blanco? El blanco es pureza, no... El blanco sí Simboliza la pureza, la inocencia, la paz Acá tenemos un vestidito blanco Algo así Algo así Ideal Bueno, pero no tan sexy Uno entiende que es pureza y está relacionado con las novias Pero también tiene que ver con que... Porque tiene que ver con... El lugar de alta temperatura Sí, cuando hay clima muy caluroso usamos el blanco porque el blanco rechaza los rayos del sol El espectro solar Es más fresco Claro, rechaza, no los absorbe Sí, es más fresco Sí, es más fresco Más fresco Como que los rayos... ¿Aló? ¿Qué pasó? No, no, el quijero fresco Los rayos rebotan Rebotan de la ropa Entonces no los absorbemos Así que por tención de no sudar Hagamos una prueba Veamos si rebotan ¿Quieres que me lo haga? Colocármelo por pollito Pero con eso hago no... ¿Quieres que me lo saque? No, no, no Está loca No, el pollo jamás querría ese Juan Carlos jamás querría algo por el estilo No hay biombo, chiquita Pero como no hay biombo Ya, lo obligás Yo, el biombo humano Aquí no, no Esto... El biombo humano Por si acá la cabeza me queda suelta No es guata Si tienes una reunión de trabajo Es aconsejable ir con algo blanco, ¿sí? ¿Cómo eso? Pero... Justo No, pero ya ha terminado Ché, tengo ojos acá Oye, qué lindo te quedas No, pero así no... Ahora, Flavia Si una reunión de trabajo Es recomendable no ir con un vestido con hoyitos, ¿no? Como ese que tiene ahí al lado, ¿no? Es muy maravilloso No te dijo que era para el verano Tiene que tener... La instalación, está bien, yo estoy de acuerdo Una cosa honesta, transparente Mira, tiene un hoyo, sí, lo traje Escúchame Yo creo que... Eso significa que es un poquito despegado Flavia, fuera de broma La Flavia, que es diseñadora de estuario Por lo menos ella Tiene una manualidad extraordinaria ¿Qué se hace? Escúchame, ¿qué se hace cuando un vestido... No, no, si lo mejor son los calcetines Ándrate para abajo como menos Los calcetines pegan mucho Esto es lo que se viene en la nueva temporada de calcetines Son como de weed ¿Qué? Sí Yo escucho de fondo a Don Marley Sí, a Don Marley Es que los queman Los queman, los queman y se los fuman Esto... A ver,ita no, no Escúchame Ay, tiene dos hoyitos Oye Sí, dime dos hoyitos Escúchame, eso te voy a decir Cuando tenemos estos dos hoyitos por los costados Es mejor Como que me entró la duda Sacarlos o ampliarlos Es para meter el dedo ¿Qué está más de moda? Uy, ahora está de moda la ropa y los huecos Sí, como de esta misma ropa No, ahí, ahí está Acá Claro O lo agrandamos o lo achicamos Podremos lo mismo Podremos agrandarlo Le agrandamos el hoyo o le achicamos el hoyo Yo se lo agrandaría No, hombre, es broma Es que está de moda Yo vi mucho de esto No, agrandarlo Este de abajo lo achiquemos El ojito de abajo lo achiquemos y este lo agranda Cuando es pequeño parece que quiere pasar piola Pero si fuera grande es como que es parte de la indumentaria No, pues el de abajo se achica Ah, ya se lo agrandé El de arriba se agranda ¿Y este se agranda para arriba o para abajo? Da sensación de más acinturada Hay que devolver la prenda Es un canje Y acá se ve más acinturada ¿Tenemos la boleta de esto para cambiarlo por falla? Oye, pero fuera de chiste Pero le da la onda, ¿viste? Ahora que está grande el hoyo Pareciera que efectivamente es parte del vestido ¿Viste? Y evidentemente no fue ¿Puedo rompertelo? Dale, dale, dale ¿Hasta dónde puede llegar? Flavia, ¿tú qué sabes? ¿Hasta dónde puede llegar esto? A ver, a ver ¿Para abajo, para abajo? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás Si necesitamos usar sostén ¿Para abajo, no? Y para abajo, démosle nomás A ver, a ver A ver, a ver ¿Va hasta acá? Sí, a ver Si hay que irnos más de vacaciones, en serio ¿Para que no se vea el solcito? ¿Dónde la hacemos el hoyo? Tiene que ir por acá ¿Está fuera de broma? Podemos hacer el hoyo acá No, acá tiene que ir más para arriba Yo creo que está muy abajo Vamos por el siguiente color Mientras seguimos haciendo El siguiente color es el negro Ah, claro Perdón El siguiente color es el negro, pollito Todo lo contrario Este absorbe los rayos Absorbe los rayos Y este es un color Que lo ocupan mucho Los diseñadores Porque es un color elegante Porque además Estiliza Claro, estiliza Y además es muy fácil Combinar con muchas cosas Es muy combinable Con el negro Que a las morenas les queda bien A las pelirrojas les queda bien A las rubias les queda bien Pega con todas Quemaditas y pálidas Ahora entiendo por qué era negro Porque absorbe Bueno, y si uno quiere tener Alguna conversación un poco íntima Es el más recomendado Si quieres ir a una cita Tu primera cita ¿Por qué encima? No cabe Para que absorba y repela a la vez Entró igual, ¿eh? Obvio Si me cabe todo, pollito Y ese Entonces si quieres Si quieres tener una conversación íntima Queda buena esa mezcla Mira, mira, mira Queda chora, fíjame Bajo y negro También combina bien, mira Y lo mejor los calcetines Que los mismos calcetines Los calcetines son lo mejor Buena Bueno, ¿y para cuándo no hay que ocupar el color negro? Cuando queremos vender algo O a nuestra primera Cita No, la primera entrevista de trabajo La primera vez que te van a ver No es recomendable ocupar un negro ¿Por qué? Porque en el fondo Uno lo que quiere mostrar Es confianza Generar confianza Y el negro Para algo formal No genera tanta confianza También a los vendedores Se les recomienda No ir de negro A vender sus productos Ahora no tenés idea Ahora yo lo que ¿Negro por qué se asocia al luto? En los funerales antiguamente Las personas que se vestían de negro Porque se decía que el alma del muerto No los iba a encontrar Como que si buscaba meterse en otro cuerpo No los iba a encontrar Porque estaba todo de negro ¿Esa es la razón? Originalmente, claro, la razón Porque ahora uno no puede ir con colores muy vistosos Pero no es necesaria una obligación De negro riguroso Hay que ir sobrio más bien Es una cosa cultural En muchas partes La mujer que queda viuda Nunca más deja el luto, el negro Y se vista así de por vida De que le quede existencia Oye, ¿y qué otro? Hay colores muy vivos El rojo me tiene El rojo, ay, el rojo me encanta Es mi color preferido Vamos por el siguiente color ¿Qué es el rojo? Ah, justo, la chunté Sí, sí, atrae la atención Lo usan las personas extrovertidas Con una gran dosis de confianza en sí mismos Bueno, el rojo ¿Me lo pongo? Sí ¿Me toca a mí? Sí El rojo es un color que atrae las miradas Ahí estamos viendo la película La chica de rojo ¿Me tapa, enamora? ¿Me tapa? ¿Y Jim Weller? Oye, lo buscan ¿Sí? No, no ¿El señor de la renta? Es importantísimo Pero a mí me queda ajustado este encuentro ¿Cómo me queda bien? ¿El palto? I love you ¿Me queda bien? ¿Cómo me queda? Ay, ¿cómo me queda? ¿Me queda bien? I just go Oye, Kika, ¿qué colores tienes tú? ¿Tú también te dedicas al diseño de estuario, el 3G baño y todo el tema? ¿Qué colores son tus favoritos? Porque te veo azul arco seguido El rojo te he visto coco Sí, me gusta el azul por mi colorido El negro también me gusta mucho ¿Por qué decís tu colorido? Porque soy rubia, blanquita y... ¿Y el azul pega? Me queda bien Yo te he echado que el calipso le queda bien en los trajes de baño El calipso le queda muy bien a la rubia Sí, también queda... Es que el azul es un color que me encanta para la ropa Ay, qué bien, espera, tenía No, es un calipso En verdad yo ocupo de todo ¿Sí? Todos los colores ¿Pero el azul te quedó bien? Sí ¿Pero el rojo te he visto poco yo? Pero tengo Tengo vestido rojo ¿Y verde porque tú? Tengo menos verde quizás Pero también tengo Tengo todos los colores ¿Sí? ¿Está? ¿Está? ¿Me puedo cerrar la checa? El rojo ¿El rojo? ¿El rojo? ¿El rojo? ¿Por qué? La planta como que si hubiese hecho deporte Como que si estuviera levantando pesa Como que estaba así ¡Ah! Está igual que la chica que iba en el gimnasio Que soy bastante idóndo Oye Que soy bastante ruidosa con los ejercicios Se me salió esta Oh, perdón, se te salió Sí Oye, por explítenme el rojo pasión Bueno, sí ¿Tan obvio pensar? El rojo genera Todas las emociones Va desde el amor Desde el amor, la pasión Hasta el odio O sea que depende también de cómo estemos anímicamente Nos podemos vestir de rojo así por nada Y siempre los labios muy rojos Con el... A propósito, ¿no? Ah, eso sí, se puede combinar o no Pero a mí me encanta pintarme la boca roja Pero sí, cuando tenemos una cita Y queremos que nuestro chico atine Así como que se... Se sienta, se prenda Se prenda Sí, nos tenemos que vestir de rojo ¿No es recomendable para un lugar de trabajo Para tu primer día de trabajo ir de rojo? No, no Y... Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que el rojo Y por algo la convención indica Es una señal de peligro De atención De alarma Entonces, en general Porque tú incluso en publicidad Y lo sabrás Tú también lo sabís También lo sabe Pedro Cuando las chicas se visten de rojo Incluso en promociones Hay un montón de marcas que ocupan el rojo Sí ¿Sabías también que el rojo genera también Que te den más ganas de comer? ¿Qué? También el apetito Sí, también está comprobado Además que muy detectivo en la naturaleza Las plantas de color rojo Las ovejitas van de un hambre Eso es lo que activa como las glándulas endocrinas Que son las que generan adrenalina Entonces, cuando tenemos adrenalina Podemos huir por señales de peligro rojo ¿Viste? O nos da ganas de consumir como en los hoteles Esto es la luz típica roja Efectivamente, el rojo en publicidad Y en marketing flag Como decía el pollo Hay grandes marcas a nivel global Que hubo con el rojo Le traigo también el amarillo ¡Ay, qué linda la amarilla! El amarillo es un color Amarillo, colorado Cantor, enamorado No, cómo amemos Lo podemos encontrar representado y matizado En múltiples formas en la naturaleza Les quiero contar que el color amarillo Nos sirve cuando vamos a querer conocernos Cuando nos presentan a nuestros suegros Este es un color de muy buena suerte Para alguna reunión familiar ¿No eran los calzones amarillos en el año nuevo? En el año nuevo para la cábala También es para la... Yo creo que en ropa exterior amarilla Bueno, hay gente que lo ocupa para el año nuevo Por eso, como cábala Pero es de acuerdo al país Y hay gente que la tiene amarilla de sucio Es rosado Es rosado en Pascua, así en Navidad Sí, yo tengo unos buenos En vista, ahí estamos viendo rudias Y morenas también con el amarillo Ropa amarilla No le queda bien a cualquier color de piel A la gente muy blanquita El amarillo no le viene para nada Tiene que ser un tono más morenito Pero mira, una oriental con amarillo Es bonito, por eso digo Y las morenas... Son amarillos Yo te digo Yo, por ejemplo, si tú lo veía El tema de... No solo estilo, también traje de baño Las rubias con azul o con celeste O con calypso Increíble Es como decir una morena Con un verde esmeralda Te pega el tiro Mira, la rubia cuando está muy quemadita El amarillo se lee muy bien Pero blanca, imposible Claro No, no te lo pongo No es necesario Es más veraniego ¿Queda algo más? ¿Queda algún otro color? Sí, queda un solo color Vamos por el verde Es el color de la naturaleza De sensación de calma Sugiere crecimiento y originalidad Y como decía, todo es color esperanza En reunión con amigas Si tienes un trabajo Que requieres mucha creatividad Y acá tenemos El verde es como que viene en muchos tonos Viene el verde militar El verde claro El verde mediano El verde limón Este es mío Porque es un verde muy distinto Al que tiene al lado Este es un verde militar Es muy transparente Es muy transparente Es como ver en la guerra Es transparente No, no, pero Te lo quieres poner, ¿verdad? Es necesario No, no es necesario, ¿cierto? Le quedaría bien a la Kika Yo me doy cuenta Eso le quedaría bien a la Kika Yo me doy cuenta Eso le quedaría bien a la Kika ¿Qué lo puedes poner? No, ya, pollo Kika Kika, te animas? Encima No, 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 no No, 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 no Corremos peligro No, mejor que no Alerta de email Alerta de email Pero hay un camarina Había un camarina entonces Está muy lejos Está muy lejos 10 metros Oye, y eso que está Perdón Es que teníamos una cosa colgando ahí ¿Qué es eso? Este es un azul Era el lacito del amarillo A la Kika le gusta mucho el azul Por lo que vemos Es un lila, ¿no? Sí, es un moradito Púrpura ¿Cómo se ve en tele? Es como parecía mi polera, ¿no? Sí, medio marcado Sí, como parecía mi polera Pero ahí te lo quieres poner Bien, bien Ahí está, todos coloridos Kika, póntelo como bandana Póntelo como cintillo Mira, mira, mira La onda total Mientras vemos esto Que nos hablaron las chiquillas Tanto la Frank como la Flavia Nos hablaron de los colores Y la importancia que tienen En la ropa Y cómo combinan Nos vamos a una pausa comercial Les cuento Ella es María Kosevnikova ¿Cuánto? María Kosevnikova Ahí está, la tajurito Rusa, 30 años Es la pollita del día Para ti, Juan Carlos Actriz Fue electa diputada El año 2011 Y además Fue elegida como La mujer más sexy De toda Rusia En noviembre De ese mismo año Oye, hay versión De Playboy en Argentina Sí En Brasil En México México Venezuela Hay muchas partes Hay muchas partes Y Rusia La Rusia no la conocía Mira, en julio del 2013 Se anunció que Kosevnikova Y Gerard Depardieu Colaborarían en una película Para los Juegos Olímpicos Divinos del 2014 Que fue recientemente terminado ¿Te acuerdas? En Sochi Ella es la pollita del día Kosevnikova Para Juan Carlos Se agradece mucho tu gesto ¿Y dónde puedo ver esto Para estar con nuestro canal? También, por ejemplo Las pelotas de los mundiales Hablado por la Fran Talkshow.cl Y también lugares perdidos Lugares raros Para tener sexo Y también la Angelita Dani En Talkshow.cl ¿Quién es? Para ahora mismo Talkshow.cl Suscríbete right now Muy bien Oye, dijiste tienda de ropa virtual, ¿no? Sí ¿Cuándo empezaría a funcionar como tal? En septiembre empieza la venta, güey ¿Son diseños tuyos o traes ropa? No, no Lo estamos haciendo especialmente para la marca ¿Ahí esto? ¿Esto es? Eso es lo primero que lanzamos ayer Ahí está la red social Perdona, ahí dice Kika Ese es un trikini, por ejemplo, que se viene Kika Vienen distintos tipos de colores Y son todos estampados ¡Qué sexy, Kika! Muy sexy ¡Qué sexy! Es bonito Lindo ¿Qué colores? Son puros estampados, pero miles La verdad es que hay muchos colores ¿Ropa deportiva también? No, ropa deportiva me gusta la blusa No, pero eso es color ¿Cómo se llama? Coral Coral ¿Cierto? Pero, pero ¿cómo se llama esto? Hay varios colores Da lo mismo el color Lo que importa ahí es el modelo Está muy sanita, Kika Consérvate así en estas vacaciones Vuelve igualita Va a costar volver igualita después de las vacaciones Bueno, para broma Te deseamos mucha suerte con la tienda Te deseamos suerte en tus vacaciones Pásalo increíble, chiquilla Disfruta de la vida Y todos los consejos que entregaste respecto al viaje Aplígalos Aplígalos Para que te cuides y lo pases muy bien Estamos llegando ya al final del programa ¿Se acabó? Y los memes no Ya nos juntamos memes La gente tiene que colaborar Ya lo saben entonces Tiene que mandar los memes ¿A dónde? A mi Twitter, arroa AdivinaFren ¿A ti? ¿A mí? ¿Directamente? Sí, directamente Mañana se te va a llenar entonces Gracias, Flavia Estupenda, Regi El rojo te queda increíble Gracias, Flavia ¿Quién lo que era el rojo? Pasión ¿Luxuria o no? Pasión No, pasión Lufuria Pasión es fuerte El rojo de pureza Contigo no corre Gracias por la sintonía Esto fue el tocho Gracias, chiquilla Que estén muy bien Suelta la quieca Ya que estén listos Hola, mis príncipes ¿Cómo están? Vamos con un nuevo informe del tiempo Darinka A la serena El tiempo estará con escasa nubosidad Variando nublado La mínima será de 13 Y la máxima de 16 grados De Valparaíso A Concepción Estará nublado Y Chubascos La mínima será de 9 Y la máxima de 15 grados Como reina de corazones Ando en búsqueda de mi rey ¿Quieres ser tú? Escríbeme a mi Twitter Y veamos si puedes ser el elegido De Temuco A Punta Arenas Estará nublado Y con precipitaciones La mínima será de 9 Y la máxima de 12 grados La región metropolitana Estará nublado La mínima será de 7 Y la máxima de 20 grados El santoral para hoy Es Celso Un gran beso Para todos ellos Atención La UEF Para mañana Estará en 24.059 pesos Muy buenas noches Mis príncipes Y que descansen Estará en 24.059 pesos